Este lote ubicado en el barrio Niño Dios, en pleno centro de nuestro municipio, es el conocido lote en que antiguamente se ubicó la Gallera Municipal. Es también en el que años después se reseñó para la Casa de la Cultura. Es un predio que como podemos ver, en proyección y ubicación, serviría para todo tipo de planes en nuestro municipio. Pero lastimosamente hoy en día, es solo un sitio de escombros, basuras y orinal público, en donde quien sea, y a la hora que sea, apunta y dispara. Pero eso no es todo. En este sitio en donde se podría ubicar un edificio perfectamente de oficinas y que le dé al municipio recursos importantes para mejorar sus finanzas a través de las rentas, es hoy también un terreno baldío que hasta los caballos y burros lo visitan con frecuencia. No obstante, sabemos que este lote es uno de los predios que la Administración Municipal pondrá en venta. Eso sí, esperamos que ojalá el precio sea razonable. Pero ese es otro tema. Mientras tanto, ¿no creen ustedes venteños que por imagen y salud pública para nuestro pueblo se hace necesario cerrarlo para que estos malos hábitos no sucedan? Pues ATV Unión, Unión Televisión y los que se unan a esta causa iniciarán una marcha de ladrillo para este fin. Esperamos sea una idea común de todos los que queremos a este pueblo y su ambiente.